Hay un sueño hecho realidad, una visión que nos ha contagiado, que nos inspira, que nos ha llenado de orgullo, más que nada de confianza por todo lo que vendrá. Dejamos de ser considerados ciudadanos de segunda, porque entendimos justamente eso. Entendimos que el cambio no solo nace de una persona o autoridad, nace de la suma de las ideas y el esfuerzo de cada uno de nosotros por transformar la historia. Calles limpias, seguridad, infraestructura y el continuo proceso de modernización que experimentamos en todo Porto Viejo es destacable sin duda alguna. Pero más allá de ello, es el resultado que estas obras provocan en todos nosotros los portovejenses, dibujando esa sonrisa en los niños y creando ese positivismo y orgullo que ahora sentimos en todo nuestro cantón. Sin lugar a duda, ahora más que nunca, Porto Viejo y Calderón nace de ti. ¡Gracias!